hey hey qué tal amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional muchas cosas interesantes muchas cosas señores pasando en lo que tiene que ver el ámbito de las noticias el ámbito señores del acontecer en república dominicana el cual el día de hoy amaneció totalmente en candela amaneció totalmente en vilo luego de que nos despertáramos con que la policía había dado debajo a dos de los acertantes o dos de los supuestos acertantes del banco popular de la los palmes todo el mundo sabe que se había dado estaba pidiendo que se entregaran que donde están dichos componentes de dicha situación y el día de hoy lamentablemente fue así hay dos personas presas y dos personas lamentablemente fallecidas qué pasa señores yo no iba a tocar este caso porque obviamente una noticia que no 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 compete al mundo o no competía al mundo de la farándula pero nos enteramos que el hombre jorge luis dice aquí pero por favor popular y se describe como actor modelo y miembro de academia militar jorge luis áreas estrella área que se describe como vaina que se encuentra se encontraba prófugo hasta ese momento el tipo es modelo señores el tipo es modelo tú tú lo busca jorge luis el tipo modelo y ha participado y ha participado en diferentes y vaina miren hay mucha gente imagino mucha gente le está dando a seguir ahora miren que lo sigue chedi más roberto miren la cuenta que lo seguían a él tornicletos carl hernández de mercy miren aquí miren aquí ticachicha roberto cabada radical total entre otros resulta miren él salió y participó en el reality show buscando un novio para mamá miren eso miren eso miren ahí miren él participó en buscando un novio para mamá no veo para mamá que fue un reality que se realizó hace alrededor de tres o tres o dos años miren aquí miren aquí miren aquí a jorge luis de propuesta humildad y lo vemos ahí miren aquí miren aquí eso fue antes de entregarse eso miren aquí en cual vídeo bolsa él participa en ese vídeo si no es un delito déjeme que beban yo me sacrifico para calmar mis penas que este antonin santo que este antonin santo esa bachata se pegó muchísimo esa esa bachata se pegó muchísimo y él participó ahí y lo vimos a él señores con diferentes figuras que de hecho muchas figuras han hablado y se han hablado y se han expresado en torno a la relación que llevaban con él porque el tipo de hecho ha conmocionado ha conmocionado porque el pana el pana mucha gente dice va acá pero y que lo que porque el tipo estaba ligado el mundo del espectáculo el tipo el pana tap miren aquí miren ahí con chery miren ahí con chery y cuando uno siente como esta magia es algo que yo no lo puedo evitar es algo que me lo pide el cuerpo yo quería desde el principio chuliarme al tipo besar al tipo o sea eres como un muñequito como que yo estaba y de hecho también yo vi que en un vídeo de chelsea él también participa o sea el tipo ha estado bien activo con el mundo del espectáculo miren lo que pone chery acabo de enterarme de esta terrible noticia estoy en shock jorge luis trabajo conmigo en busca de un novio de un novio a mamá y lo que conozco es de él todo bueno un ser humano que triste la salud mental porque es algo increíble si es cierto viniendo de él ojalá se entregue y ojalá la policía respete su vida ya que supe que su hermano fue asesinado de forma confusa estoy en puerto rico pero desde que desde que aquí un mensaje para toda la juventud dominicana para que no caiga en hacer lo malo y para que cuidemos la salud mental oigan eso porque solo con problemas de salud mental un muchacho tan bueno y educado lleno de oportunidades en el mundo del arte el cine el modelaje joven buen mozo todo jorge luis supuestamente lo tenía todo y miren donde ha parado su vida me da mucha pena y que se y se me arruga el corazón porque no se lo puede de creer pero cada persona sabe con que batalla está lidiando y cuáles debilidades se enfrenta por eso todas las importantes buscar Dios y aferrarse a los valores a la familia a las cosas reales no lo que da el dinero ni la fama ni el deseo de pertenecer mucha gente lo ha catalogado como el deseo de pertenecer ahora ahora mucha gente lo ha catalogado así pero señores de verdad esto realmente tiene todo el mundo hecho miren lo que dice josema la rica escuchen yo estoy yo estoy sorprendido y pico porque que él era afable era un muchacho de nada y yo estoy sorprendidísimo siempre con una sonrisa nada de violencia muy amable no loco muy sorprendido lo que creo es que de mi punto de vista lo involucraron tú entiendes porque vi un vídeo donde él dice que sí que él está que él nada más si lo creo que donde él dice que sí que él estuvo que el hermano no pero lo que mi mente me dice que él seguro no tiene ni siquiera no debe tener ficha tú entiendes no debe tener expediente yo lo que creo es que le dijeron eso no no nos van a descubrir y se la pusieron como fácil lo engatusaron como decimos en el argot popular loco yo estoy miren ahí o sea todo el mundo porque el pana se ve buen mozo porque el pana tiene un porte de elegancia un porte como de vainita todo el mundo está como que él no puede robar como que él no puede hacer nada como que él no no nada entonces miren hay muchas contradicciones en este caso hay muchas contradicciones en este caso y le voy a decir por qué déjame ver miren aquí miren aquí miren aquí lo que él dice oye él había dicho en un video que no sabía nada que su hermano no sabía nada o sea déjame ver si lo encuentro déjame ver si lo encuentro el video antes de que él se lo mandó a todo el inquieto no yo no sé nada mi hermano que sabe de eso yo no sé nada yo lo que soy que sé o sea él dio como una versión contraria a esa ya andete el video andete el video déjame ver déjame ver déjame ver torni que él se lo mandó a tornicleto el video que dio un palo tornicleto señores tornicleto dio un palo miren aquí esto es reinado esto no es miren aquí miren aquí tornicleto el país entero mi hermano no tenía nada que ver con eso yo fui que estaba en eso mira yo no tengo nada ahorita van a decir yo tengo lo pintado mira él dice no esto que se yo que que vaina que por ahí entonces miren aquí a lo que subió esto si besó a chel y tenía valor para cualquier cosa pero lo borró eso lo borró eso bueno mi lengua chel y con el ladrón antes de los luego rodes aquí dice el video es bien viejo eso fue cuando el reality de 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 lugar si señores ahora quieren dañar su imagen la cuenta nadie quiere dañar su imagen tú sabes por qué todo el mundo le da chel y y y y le indica eso porque chel porque chel eh ha sido muy incisivo en ciertas cosas y porque chel si hubiese sido un urbano o a o alofoque el mismo alofoque lo hubiese dado con todo es por eso no es por maná pero miren aquí él le dio clase a ramón tolentino miren esto con el líder de la noticia mirenlo ahí tolentino líder cómo se ha sentido es de verdad que una experiencia de estos jóvenes totalmente profesionales pues yo le invito a cada uno de ustedes a seguir arroba vamos vamos rd ahí ustedes van a estar atentos a todos los cursos que se hacen no solamente señor atención a esto esto es para público general esto es una experiencia mire vamos aquí con el líder de la noticia entonces ramón tolentino ramón tolentino aclara su vinculación con este muchacho miren aquí él aclara todo miren pero que chiquita es la vida y aquello que quizás que querían detractar cuando comenzamos a analizar que la persona o las personas que habían entrado al banco tenían conocimiento la vida es tan pequeña que este este colaborador de la compañía prop cap dentro de la cual tuvimos hicimos un curso 2023 de tantos cursos que yo he hecho porque después que me metí al mundo de la criminalista de determinar estos parásitos he tomado cursos desde arma de fuego conocimientos de explosivos como también cursos que en lo adelante tomaré para mi para mi cuidado personal estaré viajando a los Estados Unidos para coger un curso de francotirador y otros que vienen más incluyendo cursos de unidad tática pues en estos caminos nos encontramos que uno de los atracadores o el principal atracador es este este joven este joven llamado Jorge Jorge Luis Jorge Luis Estrella Arias ustedes están escuchando o sea la forma en que esta persona entraron y ustedes tenían conocimiento porque saben demasiado de arma de fuego repito yo tengo que tener más de 92 cursos entre ellos conocimiento de R5 de armas de fuego entre ellas ametralladoras entre ellas fusiles cortos y altos conocimiento de explosivo conocimiento de armas de armas para su uso para su uso glock brownie brockney y la demás y recientemente estaré viajando a Estados Unidos para hacer un curso de francotirador como la república dominicana muchos de los cursos son dados por militares o ex militares pues encontramos que este parásito este gusano que ha participado hasta en película estudiante con un amigo Manolai allí en la palma Manolai Music este señor que una compañía de Proc le dio la confianza como colaborador ya que venía a hacer películas hay cosas este parásito le tocó darme un curso a mí de tiros y bien y bien que lo da entonces resultó que este señor cuando me decía a mí que era mentira y yo expliqué por qué tenía conocimiento lamentablemente lo dejaron con vida debieron fusilarlo igual que otros que andan por ahí qué chiquita es la vida qué chiquita es la vida qué lástima que lo dejaron con vida parásito usted dañó la confianza de una compañía y de muchos muchos muchas personas que te dieron a ti la oportunidad para filmar película resultó que este gusano es parte más de los azarosos y malditos que quieren dañar la república dominicana debieron fusilarlo eso es para que usted vea que muchas veces uno está rodeado de gente uno ni siquiera sabe miren aquí con el joven que ha sido implicado en esta en el robo del banco de popular cómo te sientes tú con los ataques que ha recibido en redes ciertamente salgo de allí y me encuentro que el joven Jorge Luis Estrella Arias veo que tengo el teléfono fundido y me veo con esto que ha salido en las redes que este señor ese parásito una lacra de la sociedad que lo digo firmemente debieron darle para abajo en el 2022 2023 yo he tenido que reforzar la seguridad aquí tengo la seguridad no quiero que salga en cámara la seguridad que tengo y me he tenido que entrenar pagando cursos de tiros tengo que me he tenido que entrenar en diferentes armas de fuego entiéndase armas de fuego de alto calibre fusil corto largo R5 AK-47 y últimamente estaré viajando a los Estados Unidos para hacer un curso de francotirador en Estados Unidos y hoy pues me sorprendo no tengo problemas los ataques eso es normal lo que sí me interesa es que estaba diciendo a sociedad que esa gente tenían conocimiento de armas en la manera en que la utilizó pero no solamente yo este señor de modelo ha hecho película ha trabajado con grandes figuras e incluso estudió en la escuela con el compañero también Manolai Music que es parte de la Ufoque Media Group ha salido en película con grandes personas como Chedi es decir ha fallado la sociedad y yo encontramos en las redes que este gusano que esta lacra que en la próxima zona se va a entregar diciendo pidiendo perdón a la compañía PropCap vuelve a demostrar que la compañía PropCap no es una compañía que da servicios nacional e internacional ahora es una lástima que lo que se le da a la confianza falla el país y en mi caso como otros esa no es la excepción debieron haberle dado para abajo no es peligroso para la sociedad que personas con este tipo de conocimientos tengan este tipo de acciones a pesar perdón desde este momento sí ya se demostró que son peligrosos que lamentablemente hay muchas muchas compañías de seguridad con conocedores este señor era colaborador de PropCap era modelo hasta de esa empresa y en ese venir aprendió pues al uso del arma y lo utilizó por el mal sí creo que a partir de ahora no solamente el país incluyendo nosotros los talentos los comunicadores los profesionales en mi caso nadie me va a detener de seguir preparándome si yo tengo que preparar en hacer bomba atómica me voy a seguir preparando porque lo tengo que hacer para mi propia seguridad personal de que alguien que le enseñó a usted un curso y ese luego se desvió ese problema de él ahora bien tanto el país como nosotros y le llamo a los compañeros que dan servicio hay que hacer una depuración antes de dar los servicios pero me siento feliz porque lo que había expresado en esto en los radios no falló dije tiene conocimiento ese que entró a esa compañía y este gusano este parásito que vuelvo y repito debieron darle para abajo ¿le llegó a la mente esta misma persona en el momento cuando usted realizó sus investigaciones? no jamás jamás en la vida incluso se habla de un ex militar de un ex policía jamás porque imagínate tú estamos hablando desde cuántos años y no es él él sale un video conmigo pero todos los estrenadores que ahí de una u otra manera me pusieron a hacer un video yo tengo videos donde estoy disparando y provoca una compañía grandísima de grandes profesionales y imagínate tú yo no no nunca pensé eso gracias Tolentino es un video señores ahí pudieron ver Ramón Tolentino se desliga y se defiende de todas las acusaciones que le ha dado pero sí ha habido como un manejito ha habido como un manejito de este par con mucha gente por el aspecto físico porque tipo bonitillo si hubiese sido un tipo de barrio por eso va de hecho hay una foto donde están el hermano de él otro de los que lamentablemente falleció y él mucha gente dice no el que planificó eso fue el baila porque los prietos o sea miren ahí donde ustedes ven los rasgos de discriminación si hubiese sido si hubiese sido un prieto de un barrio de Capotillo de Villahuana de Luecarrizo donde sea hubiera bobos señores hubiera bobos entonces miren aquí miren lo que pone Guaso el deseo para el té pertenecer las ganas de de tener la mejor pinta la mejor cartera etcétera está acabando con mucha mente si supieran que después de tener eso se queda el mismo vacío si supieran que todo eso es M miren ahí ha habido un manejito lo lo vaina que por aquí que por ahí María se va ajá porque era él porque era él pero porque señores es lo que le estoy diciendo miren lo que dice a ver a ponerlo aquí porque los videos de Alufo culío miren lo que dice el iluminado Alufo que miren empatía con un ladrón de bancos porque tanta 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 empatía con un ladrón de bancos eso es lo que pregunta Alufo que porque tanta empatía porque tanta Ciertamente Eso está más que claro Miren aquí Miren aquí ¿Por qué tanta empatía Con un ladrón de bancos? ¿Por qué tanta empatía Con un ladrón de bancos? Entonces ahí él colgaba El mensaje de Chedi Pero miren aquí también Lo que dice La expareja de El Cuche Ahora su novia Porque siempre se juntan en la noche Y salió Y después no volvimos a saber de él Hasta esta mañana Pero no tiene la más información Solamente su suprime Ni siquiera sabemos dónde es Ni dónde lo retó Usted como madre de los hijos Él nos dijo ahora mismo Que tenían ¿Sabes de ese problema económico que tenían? Él dice que tenían Que lo hicieron por problemas económicos ¿Tenían algún problema económico? Como todo el mundo Como todo el mundo Pero no entiendo Cuál sería el problema grave Porque nosotros no vivimos juntos Pero nos llevamos tiempo Si la realidad es La realidad es que ya está entregado Sano y salvo Ante la policía nacional Vamos a esperar ahora Que la policía Haga el procedimiento debido Para presentárselo Al ministerio público Y por vía de consecuencia Entonces se le conozca La medida de coerción correspondiente Él ha establecido Que está condenado Con la sociedad No he podido hablar con él Porque no procede La autoincriminación Eso lo establece El artículo 13 De nuestra normativa Procesal penal Pero veremos Lo que determinará Y la solicitud Que va a solicitar Que va a buscar El ministerio público En detrimento Pero él le pide Él le pide Excurso Eso no es una sociedad Si, entende Para su novia Porque siempre se juntan En la lucha Miren ahí Miren ahí Lo lindo del caso Es que él ha dado Él se autoincriminó En un video ¿Verdad? Pero En otro Dice que no Que no fue O sea Como que No sé Dame ve Dame ve Déjame ve Yo creo que aquí El hecho es Señores El hecho es Que Coño Es un lío Esto Es un lío Lamentablemente Coño Uno ver Personas así Que 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 tienen Como un camino Recorrido Ya En el mundo Del espectáculo En el mundo De vaina Y luego Verlo así Como que Miren aquí A la familia De todos Que me perdonen Que También A mi familia ¿Qué Necesidad Tenías tú? ¿Por qué Lo hiciste? Era mi hermano Más que todo Quería Ayudar a la familia Porque Estábamos pasando Por una situación Pues sí Pues sí Entonces sí Estaba involucrado Sí Estaba involucrado Y el otro joven También está involucrado ¿Hay más personas Detrás de esto? No Ya solamente Era en eso Ellos me llamaron A mí Para que le ayudara Con esa parte Porque Le ayuda a conseguir Los uniformes Entonces El amigo De mi hermano Estaba En cosa mala Y Nada Me involucré De una manera estúpida Le pido disculpas Al país ¿Dónde están los chelitos? Mi hermano Se encargó de eso Yo no sé nada Yo soy tu abogado Vamos a hablar mal Miren ahí Díselo Fox Que en el video Que le mandó a Tony Dijo Que su hermano No sabía nada Ahora dice Que su hermano Estaba en el robo Y que no recibió dinero ¿Dónde está el botín? Eh Señores Eh Aquí las contradicciones Miren lo que dice Luisín Dice Hasta los asaltos Y robos Hay categoría Arrancar cadena Es de novato Asaltar bancas De lotería Es clase A Asaltar Casas de cambio Es doble A Asaltar financieras Es triple A Asaltar bancos Es grandes ligas Y asaltar al estado Y devolver Dos mil millones Es salud De la fama Diablo Luisín La deja caer ahí Pero señores Eh Eh ¿Qué te digo? Ah, pero sí Es ya Está, está, está Está, está Está, está Está, está Está, está Está, está Solamente Toca esperar Tenemos un informe También ¿Cómo se va a desenvolver Esto? ¿Qué va a pasar? Eh Con esto Pero señores La vaina está ahí Eh Mmm Pero nada Pero nada Eh ¿Qué te digo? Coño Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Cómo pasa Pero sí Se han dado A conocer Eh Muchas cosas ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? Comenta ahí debajo Bye, bye ¿Qué te opinas? 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 ¿Qué te opinas?